La pelota en favor de El Salvador, vamos con las estadísticas, ya que tenemos estadísticas en este primer tiempo. Atrás bien ubicado Tomás Romero y le dice que no a la número 5. Tiros de esquinas que serán peligrosos ya, que sabemos de la altura de los jugadores de la selección sudamericana. Podría complicar a la meta de azul y blanco de Tomás Romero. Comienza la tasa en el área, en referida a la indicación, la pelota por los aires llega conecta, es lo que le estaba comentando. Cae el primero de la selección de Ecuador. Gol de la selección de Ecuador, se los estaba diciendo hace un instante. La altura de la selección de Ecuador sería importante para los jugadores de balón parado. Piede el disparo de la selección de El Salvador, ¡Gol! ¡Gol de El Salvador! Increíble de tiro libre, como le mencionaba, el único factor que podría hacerse presente en este partido fue la jugada elaborada. Y El Salvador mete un tiro libre y marca el empate. Rómulo, la barrera que se levantó, ningún jugador se tiró al rango de grama para evitar que la pelota pasara sobre la barrera. También sale Irving Herrera a intentar complicar un poco, distraer un poco la barrera de la selección de Ecuador. Y El Salvador marca el empate sobre el 42, El Salvador 1, ¡Ecuador 1! ¡Que se acabó! ¡Se acabaron los primeros 45 minutos de este Gisendel, Pense y Cidion! Y el partido empatado a un gol, El Salvador 1, ¡Ecuador 1! Comienza los segundos 45 minutos, el Salvador empatando a un gol ante la selección de Ecuador. Este partido amistoso. ¡Oh, se viene el pelota a profundidad, pero sale Tomás, arriesgando el físico y se lleva a la número 5, ganándose la delantero de Ecuador! ¡Cae el jugador, cae Ocho Pérez y el referee dice, saque de puerta, que se levante, se sacude el polvo y siga jugando. ¡Esa hace la marca de uno! ¡Tiene la posibilidad, bate un disparo! ¡Desviado y el referee dice, que fue tiro de esquina, saque de puerta! Y terminaron los 90 minutos de este Laquencia del Pense y Cidion desde Houston y El Salvador empató a un gol ante Ecuador. Este fue el video de reacción de este partido amistoso. Si te gustó el video, te hago una invitación a que te suscribas al canal. También puedes comentar, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre, ¡arriba con la selección!